Vamos a ver. Llega Sanyo Gutiérrez. Maxi Sánchez. Llega Sanyo. Mati. Globo llovidísimo de Mati. Díaz que listo es. Repite con esa volea de derecha que tanto le gusta a Maxi Sánchez. Otra vez Maxi. La bola de Estupa pasa pidiendo permiso. Estupa. Tiene que tirarla contra Sanyo Gutiérrez. Otra vez Sanyo. La pega Estupa. Va a llegar el tiburón. Sí, sí, sí. Tocó. Sigue en juego. Estupa. Queda corto ese globo. Queda corto ese globo. Otra contra de Maxi Sánchez. La pega Estupa. Va a llegar el tiburón. Pero bueno, vaya a punto, Lalo. ¡Qué locura de punto, señor! T gele'y el rey, el chico actual.